El conductor de una grúa de la Dirección de Alumbrado Público de la Ciudad de México, que circulaba sobre el carril confinado del Metrobús a exceso de velocidad, arrolló a Isaac Sánchez, de 72 años, el miércoles por la mañana sobre Avenida Hidalgo y Valerio Trujano, en la colonia centro de la Alcaldía Cuauhtémoc. El lesionado está en estado crítico, pues padeció contunción cerebral y lesiones en los pulmones, además de otras heridas de gravedad.